Buenos días y bienvenidos todos a esta presentación de la campaña de excavaciones 2017. En primer lugar quiero saludar y dar mi calurosa bienvenida y agradecimiento a esta rueda de prensa, a los codirectores del equipo de investigación de Atapuerca, mis queridos Udal, José María y Juan Luis. Gracias. Alcaldesa de Atapuerca, alcalde de IBEAS, procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, subdelegado del Gobierno, delegado de la Junta, director general de Patrimonio Cultural, director de la Fundación Atapuerca, querido Javier, diputados, coronel, director general de la Fundación Atapuerca, señoras y señores medios de comunicación. Quiero expresar mi satisfacción por encontrarme un año más en esta cita obligada en el verano de Castilla y León, que no es otra que la presentación de la campaña de excavaciones en Atapuerca, en este magnífico enclave. Atapuerca, como saben, es un sitio singular, importante, una referencia en Castilla y León, declarado en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad. Y como saben, recientemente hemos conocido que la UNESCO ha acordado ampliar el reconocimiento internacional de los alledos de los Cárpatos y otras regiones de Europa a alledos de nuestra comunidad, en concreto a los que se encuentran en Cuesta Fría y Canal de Asotín de León y el alledo de Río Frío de Riaza en Segovia. Así, Castilla y León pasa a tener 11 bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, 9 en la categoría de Patrimonio Cultural y Natural y 2 en la de Patrimonio Inmaterial. Ello viene reforzando el reconocimiento al máximo nivel de la riqueza de los bienes de Castilla y León, tanto en la faceta cultural y patrimonial como en la faceta natural. Y desde luego es indiscutible que uno de los lugares por excelencia en nuestra tierra es Atapuerca, esta sierra de Atapuerca, es sin lugar a dudas el mayor proyecto científico, cultural y social de Castilla y León. Y desde la Junta somos conscientes de esta importancia y por ello año tras año venimos apoyando esta iniciativa cultural y patrimonial. Por ello me alegra el poder participar en esta rueda de prensa con los directores del equipo de investigación de Atapuerca en la presentación de los resultados de esta campaña de excavación. Una campaña en la que han participado 280 investigadores que ha permitido continuar con el trabajo de investigación iniciado años atrás en este yacimiento, en este gran complejo arqueológico. Y como saben, a estos yacimientos se sumará a buen seguro el próximo año, a partir de la próxima campaña, el nuevo yacimiento de Cueva Fantasma. De acuerdo con los directores, estamos llevando a cabo los estudios y los proyectos técnicos pertinentes para construir las infraestructuras que permitan acometer la excavación de este prometedor en clave dentro del yacimiento. Quiero agradecer el enfoque social que los directores científicos están dando a la tarea investigadora y que lleva a contar con la presencia de distintas personalidades de la cultura, el deporte o la política como embajadores que contribuyen a la divulgación y socialización de la enorme riqueza científica. Quisiera destacar la presencia de Juan Manuel Bonet en fechas recientes, lo cual ayudará a dar una dimensión internacional a nuestro yacimiento en este proyecto científico que es Atapuerca. Y por supuesto, agradecer nuevamente la visita de Su Majestad la Reina Doña Sofía, amiga fiel de este yacimiento que tuvo ocasión de acompañarnos en recientes fechas. También que apoyó con su presencia una vez más este maravilloso proyecto. Como saben, nada de esto podría ser posible sin el trabajo científico y organizativo que año tras año llevan a cabo los codirectores, a quienes agradezco una vez más su trabajo en nombre de todos los castellanos y leoneses y de todos los interesados por la cultura y por el hombre.